Acabo de ver un mensaje ayer, antier, de un señor de Venezuela, que opositor en Venezuela, se va a España, lo cobija, lo protege. No sé si el Partido Popular o el Vox, el Partido Popular, que es un partido conservador, y lo vuelve en diputado del Parlamento Europeo. Y el señor, que fue uno de los promotores, ahí está. Ay, es nota del Reforma, imagínense, de primera plana. Porque les contestamos, mire lo que dice, es una respuesta lamentable, indigna del lenguaje de un jefe de Estado. Amlo no respondió, sólo insultó y descalificó. Eurodiputado, es este señor, Leopoldo López. Hasta, me dio risa porque no sé si él, otro de Vox, declaró también eurodiputado. Y eso, dice, que le bajamos. Y cuando estábamos deliberando sobre el documento, dijeron algunos, se va a enojar a Andrés Manuel, bájenle. Y le quitamos, porque en efecto, el borrador me culpaba, no sólo de las desapariciones y de los asesinatos, sino hablaban de lo que aquí mencionan los conservadores mentirosos y falsarios, de que tengo vínculos con la delincuencia organizada. Entonces, le quitaron eso, dice, no personalicemos. Y dice el señor, y mire que le quitamos todas esas menciones, y de todas maneras se enojó. Pues, ¿quiénes son ellos? O sea, si México es un país independiente, libre, soberano, ¿por qué son injerencistas? ¿Quién les da derecho? ¿Qué no se olvidan? ¿Qué sé de que aquí, o no deben olvidarlo, que aquí nació Benito Juárez, el mejor presidente que ha tenido México y uno de los mejores presidentes en el mundo, en toda la historia, que decía que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz? Entonces, por eso lo de Michoacán se está tratando, pero si quieres dar más información. ¿Y habría una estrategia especial como se hizo en Zacatecas para Michoacán o no se tiene contemplado? Sí, hay un trabajo especial. Incluso ya lo mencionó Ricardo, de que hay un equipo trabajando. Pues miren por qué ya tenemos toda esta información que se les da a conocer en poco tiempo. Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, decir cuatro cosas, cuatro puntos. Uno, inmediatamente de que ocurre un lamentable hecho como el asesinato de un periodista, se despliega un equipo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad, específicamente para el caso de Michoacán. En este caso, el ocurrido el día 15 de marzo, inmediatamente acuden al lugar, recaban todos los indicios y las pruebas que puedan servir para llegar a fondo. Y como bien dice el presidente López Obrador, si no estuviéramos en la investigación de los hechos, en la investigación del caso, no tuviéramos resultados inmediatos en lo que nosotros intervenimos. Claro que en el estado de Michoacán hemos contado, como en la mayoría de los estados, contamos con la intervención, la participación y a darnos las facilidades del gobernador de Michoacán, de la Fiscalía de Michoacán y del propio Poder Judicial. Cuando se trabaja de manera coordinada, se llega a tener resultados inmediatamente, como han visto los otros casos que se han presentado aquí de cero impunidad. Por ejemplo, en el caso del otro municipio, ahora me dicen cómo es el nombre, porque es complicado luego pronunciarlo, en ese se detuvieron 33 personas de un hecho delictivo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Entonces, este suceso en la presidencia municipal no se podría dar y sería un hecho aislado, no se podrían tener buenos resultados en el caso de que no estuvieran trabajando las autoridades de manera coordinada con la policía de Michoacán. En resumen, hay una estrategia para seguir atendiendo aquellas zonas que son difíciles, no es todo el estado de Michoacán, hay que decirlo, las zonas ustedes las conocen bien y es ahí en donde estamos permanentemente en coordinación con las mesas estatales y las autoridades de la zona, autoridades estatales y federales. Y hay estos hechos que inmediatamente se atienden. También en los otros casos, como el de San José de Gracia, inmediatamente acudió el grupo de la Secretaría y de la Defensa y pudimos tener resultados iniciales, aún no está resuelto el caso, pero nosotros sí confiamos en que apenas tengamos pronto algunas otras diligencias, vamos a saber el total esclarecimiento de los hechos. Tenemos confianza porque, como dijo el presidente, no estamos inmiscuidos en la corrupción, pero tampoco tenemos intereses ajenos a que se haga justicia para la población. Entonces, pueden estar seguros que estamos actuando con estricto apego a la ley, sin violar los derechos humanos y lo vamos a seguir haciendo. ¿Y si se presentó esta amenaza a los periodistas que acudieron al sepelio? Ah, definitivamente no. Esto es, vamos a aclararlo, desde ayer, inmediatamente se habló con la familia, exactamente con el hermano del periodista, y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio, que esto fue una información totalmente falsa. Gracias, secretaria.